Vaya tela la que me habéis liado, vaya tela. ¿Ahora qué hago yo? 4037 la encuesta entre Óscar y Sergio. Iba a quedar primero Sergio de Nicaragua, segundo Óscar de México, pero, pero le voy a dar el premio al otro. Ustedes saben que las redes sociales nos mantienen informados de absolutamente todo lo que pasa en el mundo. En este caso nos hemos dado cuenta a los chavalos que hay un muchacho en el estudio que resultó ganador de un concurso a través de la red de Twitter. Él es Sergio Salazar. Quiero que te sientas bienvenido, en confianza, tranquilo. Me he dado cuenta de que has sido ganador de un sueño que tenía. No sabemos desde qué edad, pero queremos que nos contes que todos esos chavalos que nos están viendo ahorita mismo sepan cuál fue ese sueño y cómo fue que llegaste a lograrlo. Bueno, verdad, soy Sergio Salazar, tengo 20 años, soy de Iriamba y pues me decidí participar en el concurso de Mr. Chip, que es un periodista súper famoso de la cadena de ESPN, que realizó un concurso por llegar a los 100.000 tweets en Twitter, ¿verdad? Entonces, yo soy de Iriambino y como desde Iriama, nosotros siempre tenemos aquella chispa por el fútbol, aquel amor al deporte. Entonces, todo buen futbolero sabe quién es Mr. Chip. Entonces, yo lo seguía por todas las redes sociales. Entonces, cuando él logró alcanzar los 100.000 tweets fue cuando él lanzó el concurso mediante YouTube y pues que lo terminé viendo, ¿verdad? Lo hablé con mi amigo. Me apoyaron en todo momento y pues decidí participar. Contame, ¿de qué trataba ese concurso? ¿Cómo decidiste quién fue la persona que más te alentó y estuvo ahí pendiente de vos todo el tiempo? Contanos. Bueno, este, me decidí participar, ¿verdad? Porque fue un apoyo de todos mis amigos que tuve. Yo se los comenté y ellos me dijeron, oh, Sergio, ¿por qué no participás si vos sos extrovertido, sos ablantín, porque no te da pena nada, entonces, ¿por qué no participás? Y pues fue algo, un apoyo bastante importante, ¿verdad? Porque fue un trabajo en equipo esto. O sea, no fue solo de mi persona hacerlo, sin ellos creo que no hubiera sido posible todo esto. Y pues el concurso consistía en lo que elegir el mejor tweet de los 100.000 que él tenía. O sea, decir el tweet que más me haya gustado de los 100.000 y también decir como el tweet que menos me ha gustado de él. Entonces, yo hice referencia a los tweets que él puso sobre Nicaragua contra los partidos de Jamaica, ¿verdad? Elegí el tweet que más me haya gustado, elegí el tweet que publicó el 4 de septiembre, cuando Nicaragua iba ganando a cero en Jamaica, ¿verdad? Entonces fue un tweet bastante emotivo para todos los nicaragüenses. Y el tweet más desgarrador para mí, el que menos me gustó, fue cuando Jamaica, aquí en Nicaragua, hizo el gol del 2 a 0 y en el cual quedamos eliminados. Entonces fue algo que despertó bastante la pasión de la gente futbolera aquí en Nicaragua y que por eso el apoyo. Pero no tanto solo el fútbol, sino que también representé en mi video lugares turísticos. Y eso fue un punto a favor, ¿verdad? Fue un plus que tuve porque había gente que me comentaba que no le gustaba el fútbol, pero que me apoyaba. ¿Por qué? Por los lugares turísticos, porque, o sea, en el video yo represento que me siento 100% orgulloso de ser nicaragüense. Entonces hice toma en el Volcán Masaya, en San Juan del Sur. Pensábamos hacerlo en el Cañón de Somoto y hubiera quedado súper bien, ¿verdad? Esa linda vista y todo, pero por cuestiones de tiempo no se pudo hacer. Pero pues elegimos el Volcán Masaya y San Juan del Sur porque son dos lugares súper bellos, que necesitamos estar vendiendo a todos los jóvenes a través de las redes, porque ahorita nosotros no tenemos un límite en las redes sociales, o sea, no podemos saber hasta dónde vamos a llegar. Entonces creo que algo de que también hay que motivar a la juventud es que nosotros tenemos que vender el país, ¿verdad? Cada los lugares turísticos que nosotros tenemos, tenemos que venderlos a nivel internacional. Así es. Te volviste un boom en las redes sociales. Es increíble, me contabas tras cámara, que en un día llegaste a tener más de 700 seguidores. Es increíble como de la noche a la mañana. Un ser que nunca pensó llegar tan alto pudo llegar y lo mejor de todo cumplir su sueño que es ir a ver un partido. Contame, ¿a dónde? Bueno, el premio consistía, ¿verdad? En dos entradas al Santiago Bernabéu o a cualquier partido de la temporada. Si yo quería semifinal de Champions, cuartos de final, cualquier partido. Entonces yo preferí y yo elegí como quedé en primer lugar, Mr. Chip me dio la opción de elegir, pues, primeramente, ¿verdad? El partido que yo quería ir a ver, entonces elegí el Barça-Madrid del 23 de abril. Así que en abril voy a estar por Madrid viendo el partido del Barça versus Real Madrid. Pues que es un sueño que todo futbolero y todo niño trae de pequeño, ¿verdad? Porque un amante al fútbol está acostumbrado, o los nicaragüenses. Estamos acostumbrados a verlo a través de la tele, la mayoría. Entonces somos pocos los que tal vez logramos esta oportunidad para ir a ver a esos grandes cracks como Messi, como Ronaldo, Kroos, Iniesta. Entonces es algo bastante bonito. Es increíble cómo pudiste cumplir este sueño que tenías tal vez desde niño o desde que tenías memoria, uso, de razón, porque uno la verdad no sabe cuándo es que le gusta algo y cuándo es que quiere luchar con algo. Pues vos sos un ejemplo claro de todos los chavalos que quieren llegar a cumplir sus sueños. Vos pudiste hacerlo porque sos un chavalo. Apenas tenés 20 años, estás chavalo, estás disfrutando de la vida. Así como decía, me encantó tu video realmente porque ibas a distintos lugares de Nicaragua. Enfocaste así, vendiste el país con lugares turísticos que muchas personas tienen mucha demanda de estos lugares. Y o sea, fue bonito. A mí me gustó el video. Cuando yo me di cuenta que fuiste el ganador fue como que el boom. Todo el mundo estaba hablando de vos en todos lados. Supongo que ha estado cansado porque ha estado de gira en todos los medios. Pero mira el lado positivo. Va a cumplir tu sueño. Contanos cómo te sentís y cómo te sentiste cuando te dijeron que vos era el ganador. ¿Estaba en algún lado? ¿Qué estaba haciendo? Contanos. Bueno, pues cuando me di cuenta, en realidad yo ese día al final de la encuesta que hizo Mr. Chip porque él seleccionó a tres finalistas. Entonces yo estaba compitiendo con dos mexicanos. El que quedó en segundo lugar, Oscar Gundiana, creo que es el apellido. Él es un mexicano que reside en Camerún. Entonces seleccionó a nosotros los tres finalistas e hizo la encuesta. Entonces todo ese día de la encuesta habían alrededor de 10 personas conectadas desde mi cuenta que estaban compartiendo, estaban invitando a sus amigos, estaban contestándole a la gente. Entonces se me acabaron los datos. Yo estaba en el trabajo actualmente, estoy en ingeniería industrial, estoy en quinto año, pero ahorita estoy de vacaciones. Entonces estoy haciendo mis pasantías. Entonces saliendo del trabajo, casualmente tipo 3 se me acaban los datos. Y tipo 3 y 10, Mr. Chip, puso como que el ganador del concurso ese y puso unos puntos suspensivos. O sea que en un momento lo iba a decir. Entonces se me acabaron los datos, salí del trabajo, iba rumbo a la prensa. Entonces me quedaba cerca. Entonces dije, me voy a ir en ruta. Entonces agarré una ruta, pero me daba miedo. Pues no estaba acostumbrado a viajar en ruta, entonces no quería sacar el teléfono. Y sentía que aquel teléfono me iba a explotar. Estaba sin datos, o sea, eran llamadas. Estaba sin datos, pero solo andaba Whatsapp. No podía entrar a Twitter. Entonces me estaban llegando mensajes, 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 llamadas, SMS, por Whatsapp, por todos lados. Y ya cuando llegué a la prensa, me bajé de la ruta, entré a la prensa y pues ya revisé mi celular y me habían dicho que había ganado. Pero como que también no me la creía en ese momento. Entonces hasta que llegué y un amigo mío me enseñó el video. Y ahí sí, donde ya me convencí. Y salí en el video diciendo Mr. Chip, pues que había ganado y todo. Y súper alegre. Ya la entrevista que me hicieron ya como ganador y pues bastante emocionado, ¿verdad? Y impactado. Creo que todavía no he puesto mucha mente a lo que fue el premio. Sino como he andado más en el sentido de que agradeciendo el apoyo que me dio la gente. Entonces todavía como que no he entrado en razón el premio y como que voy a ir a cumplir mi sueño. Por lo que te digo, pues por la gira de medio, por estarle agradeciendo a la gente y por todo eso. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con más del Club del 14. Vamos a un corte comercial, pero no te muevas de tus pantallas porque al regresar tenemos unos videos súper divertidos que te va a entretener aquí en el Club del 14.